Los pedales santandereanos están más que bien representados en la rama femenina. Marta Bayona, con los triunfos que ha cosechado, no solo se ha ganado el respeto, sino el honor de poner la bandera de Colombia en alto. Esta vez la federación sigue confiando en la deportista. Este mundial ya ha sido seleccionada por el buen papel que hizo en los pasados mundiales juveniles de pista, por los tiempos que hizo, los mejores tiempos que hemos tenido en esta categoría. El esfuerzo y la dedicación que le ha puesto esta ciclista humanguesa a cada competencia, hoy la tiene más cerca de los Juegos Mundiales. Una de las niñas que tenemos aspiraciones a que estén en los Juegos Olímpicos en el 2016, ya hace parte de la Selección Colombia, hace parte de ese equipo y de las proyecciones que tenemos en la velocidad de nuestro equipo colombiano para los Juegos de Río 2016. Esta es una noticia que enaltece el deporte de las bielas y los pedales del departamento, que tiene Marta Bayón a una de las figuras femeninas más importantes del ciclismo colombiano juvenil.